Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, doctor Díaz, ¿cómo está? Buenas noches, Mauricio. Qué placer tenerte esta noche, Juan Carlos. Muchas gracias a todos los personas que participan hoy en este espacio académico que desarrolla la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología. Mi nombre es Mauricio Urbano, subdirector científico. En la noche de hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Juan Carlos Díaz. El doctor Díaz es anestesiólogo de la Universidad del Valle con una experiencia de 18 años en el área de la cirugía plástica y el tema que vamos a tratar la noche de hoy, cómo realizar una anestesia segura en cirugía plástica. Esta es una charla que dictó el doctor en el Congreso de Cirugía Plástica, Congreso Nacional de Cirugía Plástica. De antemano, pues agradecerles a todos por su participación. Recordarles que las charlas pues quedan grabadas en la página web de la sociedad, www.servac.co.co, donde podrán ver pues todos los webinars que hemos realizado desde hace tres años. Al igual recordarles que pues en los próximos días se les entregará un certificado de participación en este webinar. No siendo más, pues bienvenido doctor y adelante. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno Mauricio, muchas gracias por haberme invitado. Pues yo pienso que este, esta charla surgió pues a raíz de las controversias que todos vivimos aquí con nuestro trabajo. A mí me invitaron hace unos quince días a dar esta charla en un congreso de Cirugía Plástica Cartagena a los cirujanos plásticos en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Entonces el enfoque que le di a la charla pues era más dirigida a los cirujanos plásticos. Ahora esta charla pues obviamente yo le modifico ciertas cosas. Les traigo pues muchas referencias bibliográficas porque pues con un público con leyes anestesiólogos pues ya las cosas se tienen que decir con un sustento diferente. No quiere decir que a los cirujanos plásticos se les haya omitido algo sino que pues no se les justifica tanto los procesos como como con un anestesiólogo que tiene los mismos cumplimientos pues que tenemos nosotros. Entonces les voy a mostrar, voy a empezar a mostrar las diapositivas de la ya están viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí, sí se ve perfecto. Bueno, entonces nuevamente muchas gracias. Vamos a tratar de hacerlo más rápido. No quiero cansarlos muchos con tanta información. Les voy a ir mostrando algunas cosas en un poquito de desorden, me toca repetir algunas porque pues primero les cuento qué es lo que fue lo que dije allá en Cartagena y segundo a ustedes pues cómo identifico eso. Entonces hablando pues de la cirugía plástica, anestesia en cirugía plástica, nosotros hemos tenido una controversia a nivel mundial diría yo porque los únicos que hacen esta técnica de anestesia epidural de doble función son los acancales. He buscado por todos lados donde se haga esta otra técnica, solamente encuentro Brasil, no han escrito nada, pero solamente los brasileros. Algunos dicen que en México pero tampoco he encontrado nada. pero el fuerte de esta técnica en el mundo diría yo que es aquí en Cali, Colombia. Hablando un poquito de la historia de la de esta técnica, hemos encontrado una historia muy controversia porque pues no tenemos registros. Más o menos 27 años lleva esta historia de esta anestesia aquí en Cali, o sea que ustedes imaginarán la cantidad de pacientes que se han podido hacer durante estos años. No hay registros de este tipo de técnica aquí en ninguna parte. El ideal a donde queremos llegar defendiendo nuestro trabajo va a decir muchas veces esta frase porque eso es lo que estamos haciendo. Creo que estamos, creo que podemos estar convencidos de que estamos haciendo algo bueno y que hemos encontrado algo muy bueno. Es poder hacer estudios comparativos porque pues si estamos ante un paciente que va a ser sometido a algún tipo de cirugía, en este caso si va a plástica y nosotros sabemos pues cuáles son los niveles que se necesita, pues a nosotros nos gustaría saber pues cuál es la técnica ideal para ese paciente y esa es la idea, tener estudios comparativos. Porque pues obviamente la anestesia general es una muy buena alternativa y quisiera pues adelantarme a una frase que yo siempre digo que es que yo nunca voy a hablar más de la anestesia general. Al contrario, un anestesiólogo no habla mal de ninguna técnica, sino que más bien sabe que hay algunas que tienen unas ventajas y desventajas, juega con eso y decide de acuerdo al paciente que tenga cuál es la mejor técnica para la cirugía que le van a hacer. Que hay en la literatura mucho y nada, mucho porque de la técnica epidural en todos los aspectos hay escrito de todo, hay trabajos por todos los lados, pero de anestesia epidural en cirugía plástica, de doble punción o en cualquier otra especialidad que sea doble punción, pues no hay nada. Es a nosotros los que nos toca empezar a mostrar lo que venimos haciendo hace tantos años. He encontrado que hay más mitos y desinformación en especial en Colombia. Cuando uno lee los estudios de las personas que han ido trabajando en todo el mundo con la anestesia epidural, son muy cautos en manejar los posibles temores que ellos puedan llegar a tener con la anestesia epidural torácica alta, porque ellos no hablan de doble punción, sino que hablan o de la epidural torácica alta o de la lumbar. Pero son muy reservados. Acá en Colombia es donde más encontramos este tipo de inconveniente porque anestesiólogos de otras ciudades, pues tienen unas, nos salen con unas historias y unos temores y parecen juzgar a mal la técnica sin conocerla. Vamos a demostrar que es segura porque lo es y todos lo sabemos y es una técnica anestésica más. Cuando nos proponemos mostrar a Cali como la ciudad más segura del mundo para hacerse una cirugía plástica, pues manejamos muchas variables. A nosotros nos toca hablar de la anestesia porque yo creo que tiene mucho que ver en ese, en ese ítem de la, de la seguridad plástica más segura del mundo. Coloco esta, esta diapositiva porque el, 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 el eslogan de esto es que cualquiera puede colocar una anestesia epidural de doble función. Esto no es que requiera un talento especial. Esto es una técnica que está al alcance de cualquier persona que tenga la decisión, que quiera hacerla, que la quiera aprender. He encontrado tres estudios, aquí les estoy mostrando uno, en el que los residentes novatos de primer año apenas empezando anestesiología, les hacen un programa revisado y llevan un control para ver cómo fue esa, esa adquisición de habilidades por parte de ellos para la epidural alta. Y más o menos encontraron muy buenos resultados. A los 15 días, los, lo, la mayoría ya estaban colocando la anestesia solo, sin ayuda, y más o menos al mes estaban ya en las mismas estadísticas de sus profesores. Obviamente, pues, no al mismo nivel, pero pues, si están muy cerca las estadísticas, algo que pues que no, es que sea muy significativo. Les mostré esta de las leyes a los ciudadanos plásticos y les dije, mire, estas, esto es lo que ustedes van a trabajar en estas partes del cuerpo, nosotros con la anestesia plural podemos hacer un bloqueo de todo lo que ustedes trabajan desde cuatro para abajo. Pueden hacer la lipo, la hipectomía, la bractoplastia, la mamoplastia, todo con esta técnica sin ningún problema, no hay ninguna metámera que no nos quede cubierto, solamente la cabeza y el cuello. Me parece importante porque pues para ellos esto no es que sea muy, muy común. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos? Pues que es una técnica adicional, que es una forma de dar anestesia en estas, en este tipo de cirugías, que las indicaciones, pues no solo en cirugía plástica, pero es una de las indicaciones, se les da mucho temor o a los pacientes en especial el tema de estar despiertos, entonces nosotros generalmente lo acompañamos de la sedación, advirtiéndoles, contándoles a ellos que los pacientes no solo van a estar anestesiados con la epidural, sino que van a estar sedados. El tiempo quirúrgico, pues ustedes saben, no es un problema, nosotros tenemos el catéter para lo que sea, obviamente sabemos cuál es el tiempo, ahorita les hablo de eso. Otro temor que tienen es el riesgo de una infección o un hematoma epidural, eso está más que descartado, ahorita les muestro estudios que muestran que eso no es una preocupación que se debe tener. Muy buena actualización tenemos ahorita, cuando yo fui residente, pues hace 20 años, el conocimiento que teníamos del espacio epidural, como lo llamábamos, porque realmente es una cavidad, pues no es como lo tenemos ahora, cada vez evolucionamos, progresamos, sabemos más cosas, el espacio, ya sabemos más cosas de la anatomía del espacio epidural y de su función, sabemos qué estructuras hay ahí, que tenemos un plexo venoso muy grande, que afortunadamente está hacia las partes laterales y anteriores del espacio, justo en la línea media y posterior, pues no está ese plexo venoso tan grande. Voy por allá para conectarme. Y hay un componente importante de mencionar ahí, que es una grasita especial del espacio epidural, esas grasitas, esas células que hay ahí, no coinciden con sus características de ninguna otra célula del cuerpo y tienen la capacidad de agrandarse mucho cuando absorbe el anestésico local y nos puede llegar a servir como un reservorio de liberación lenta del anestésico local que nosotros tengamos en ese espacio. Importante para saber nosotros si necesitamos colocar una sola dosis o estar colocando refuerzos. Como les decía, si hay técnicos de la técnica individual, la idea es estudiar todas las variables posibles de una y de la otra, ver todo lo que pasa antes, durante y después de la cirugía con cada paciente y pues sacar una conclusión de cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. Bueno, como les decía, encontramos muchos temores respecto, por ejemplo, en este caso al hematoma epidural post, la técnica anestésica nuestra. Pues no hay un estudio que diga que la doble punción, pero pues sí, hay un reporte de este estudio, fueron más de 300 pacientes que se les, que se estudiaron para caracterización de la, el espacio epidural y pues realmente no encontraron ningún riesgo o paciente que haya presentado un hematoma epidural post técnica epidural. Bueno, entonces, ¿qué les ha hablado uno allá a todos los cirujanos? Y pues en este caso a ustedes, ustedes, la mayoría pues trabajan, trabajamos muy similar, hacemos la doble punción. Eso de nivel de T3 y T4 es porque estamos normatizando que siempre se da en ese nivel porque estamos haciendo un estudio para nosotros. Y, pero también me toca decirles que también he encontrado muchos trabajos en los que independiente de dónde se haga la punción, lo que más importa ahí es el volumen y la masa de la anestesia. Usted hace la punción en L1, L2, L2, L3, L3, L4, no se ha encontrado ninguna significación en cuanto al nivel. Ah, no, eso es fácil de arreglar. No, no, no. Ya habíamos dicho pues que la línea media y trabajos, hay uno muy grande mostrando cuál era la técnica más segura para dar este tipo de anestesia y para resumirles muchas cosas. Lo más seguro de hacerlo en la línea media, se puede hacer lateral, pero pues te puedes encontrar una vena por ese lado. Pero bueno, lo más seguro de hacerlo en la línea media con una hidratación adecuada, ese punto de la hidratación adecuada es un punto muy complicado de manejar. Yo diría que es una charla completa porque qué es hidratación adecuada, en qué pacientes, en cuáles no, que dicen los estudios, pero pues realmente no hay un consenso adecuado de eso. La punción se hace con el paciente sentada, sí, pero en Argentina la colocan acostado, el paciente boca abajo y le ponen una fibra así. El estudio ya estuvo hecho y pues sí hay una significación, se puede, pero lo más seguro es hacerlo en la línea media con la paciente sentada. La no necesidad de opioides, lo coloco ahí porque no voy a hablar mal de los opioides, pues yo soy anestesiólogo, no voy a hablar nunca mal de si nosotros lo sabemos manejar, pues no vamos a tener ningún problema, pero nos quitamos un problemita adicional que se pueda llegar a presentar y realmente no se necesitan los opioides en la anestesia fibral, en este caso en ciudad plástica y nos podemos ahorrar muchos efectos secundarios de ellos mismos. Importante el volumen y la concentración. Con esta técnica yo sé que todos los anestesiólogos de Cali que trabajamos en esto hemos ido y vuelto y vamos y volvemos con las dosis, con las diluciones, con los volúmenes y ya más o menos nos quedamos en un protocolo nuestro. El protocolo mío es 20 mililitros en 3T4, 40 mililitros en L1, L2 de una solución de buquines al 0,3. Simplemente se rebaja, ya las ventajas de esa dilución ya creo que todos la conocen en la encuesta que les hice, la mayoría usan ese tipo también de dilución. Acortar ese tiempo, si creemos que eso nos va a dar una latencia larga, pues les cuento que no. El paciente se le coloca esa dosis, se apuesta y el cirujano arranca. Pues no hay necesidad de hacer ninguna mezcla con liocaína para un inicio rápido, el que la use pues no le doy ningún problema, pero cuando hablamos de liocaína y sistema neurológico transitorio, pues la liocaína es la que más se asocia con esto. Sin embargo yo a veces la uso en embarazos, embarazadas la uso, pero realmente no es que se necesite por acortar tiempos de latencia. Tiempo suficiente de seis horas, hice los propios aparentes. Esa mezcla en promedio da las seis horas de anestesia. Usted no tiene necesidad de colocar refuerzos, los refuerzos pues tienen unas implicaciones, no es que no se puedan, pero tienen unas implicaciones como mayor instabilidad medonedámica después de colocarla, el refuerzo y mayor tiempo de recuperación. Entonces tiempo suficiente sin necesidad de refuerzo, hace un bloqueo completo de todas esas metámeras. Usted puede decir no, pues yo con un volumen menor logro lo mismo, pero la principal falla en los trabajos que se han hecho de las analgesias, las anestesias epidurales, la embarazada, ese otro tipo de pacientes, es que alguna metámara no quedó bien bloqueada y el paciente tiene una percepción del dolor que parece que persistiera psicológicamente por más que usted después vaya el colócteo de refuerzo. Entonces, pues si lo puede evitar, mejor. Si puede garantizar un buen bloqueo de sus metámeras, pues hágalo. Y otra cosa, pues yo sé que aquí no hay necesidad de decirlo, allá se me tocó decirlo, es que recuerden que no hay espacio epidural en la cabeza, eso no se va a subir para ninguna parte, en el orificio magno acaba el espacio epidural. Si usted compromete probablemente algunas fibras como C2, C3, hay algunos pacientes que hacen el efecto de sentir una muy mala mecánica respiratoria y se lo dicen a uno, me siento que me estoy ahogando. Eso con un poquito de sedación, hay algunos casos más complicados que los otros. A mí yo no voy a negar, ha tenido pacientes que me ha tocado ayudarles un momentico, pero eso es cuestión de cinco minutos de sedación y eso es transitorio. Esa mezcla está muy lejos de las dosis tóxicas que nosotros sabemos que tienen la opioacaína, la liocaína. Hay muchos países, cuando uno revisa la literatura en cirugía plástica, encuentra que hay muchos países que todavía se usan esas megadosis de liocaína porque creen que es más segura una anestesia infiltrativa en los pacientes que una epidural y eso es totalmente al contrario. Las dosis que nosotros usamos son muy pocas, muy lejos de las dosis tóxicas del paciente y cuando el paciente pues ya sale recuperado, eso no sabemos que no va a tener ningún problema. ¿Con qué técnica? Pues descoloco este titular de un estudio en el que nosotros pues hemos tenido la controversia si identificamos el espacio epidural con pérdida de la resistencia, si es con solución salina o con aire. Los varios estudios que yo he revisado no hay ninguna diferencia, usted puede usar cualquiera de las dos. Consejo es que si ya identificó el espacio epidural con la pérdida de la resistencia y usted está hablando con aire, pues insista en seguir inyectando aire ahí, usted ya sabe que ya está ahí, pari ahí. Yo acostumbro a veces en el espacio epidural alto, de una vez lo tengo localizado y cuando tengo ya mi mezcla preparada en una jeringa, pues le pongo un poquito de esa solución a la al orificio de la jeringa y veo que la presión negativa pues se lleva a la gota. Probablemente sí se va a aspirar mucho aire en ese momento en el espacio. El neumoencefalo es un, en una época pues fue diagnóstico diferencial de la cefalea pospunción. Si hay mucho aire en el espacio epidural sigue siendo una diagnóstico diferencial a pesar que sabemos pues que no va a haber aire en el cerebro. A mí me parece que es importante sedar los pacientes, si usted no lo sea pues, pues yo no tengo nada en contra de eso, pero si uno hace una sedación titulada, poco a poco, el paciente lo sienta, está bien acomodadito, no va a tener recuerdos de eso, no va a salir traumatizado, a decir que, que la, la, la función pues fue algo atormentoso para el paciente, eso, eso los cirujanos plásticos lo miran, los pacientes lo miran. Recuerden que la posición más segura es con el paciente sentado, con esta técnica tenemos muchas ventajas, una de esas es que no hay bloqueo motor, los pacientes se recuperan fácil, ustedes saben que el promage es la escala con la que medimos la recuperación posoperatoria, el bloqueo motor, se hace y lo que no sé cómo encontraba es que al final es de 0 a 1 es el máximo que vamos a encontrar, se asocia con una recuperación muy rápida, más rápida que anestesia general, eso está medido, el manejo del dolor es mucho mejor que con anestesia general, por lo menos las primeras horas, no hay necesidad de darle opioides, tampoco en recuperación, la mayor causa de un dolor crónico es un dolor agudo mal manejado, esto es una de las ventajas que no hay una de las mejores ventajas que vamos a tener con esto, la náusea del vómito posoperatorio es mucho menor, el despertar intraoperatorio deja de ser una preocupación, lo colocó al igual que la hipertermia maligna, porque en Estados Unidos que miden esto, pues es una de las causas más importantes de demandas a los anestesiólogos. Otra cosa es que la migración del catéter pues también no es un, es más un mito. Hay estudios que muestran que no es así, que hay formas de fijar el catéter, unas mejores que otras. Hay un estudio argentino que mostró que hicieron varias técnicas en fijar el catéter y en ninguna hubo migración del catéter. Este artículo lo pongo ahí porque yo sé que muchos ya lo hacíamos pero pues no teníamos como un argumento de un trabajo de otra persona que nos dijera que si nosotros una vez tenemos el paciente de recuperación y todavía tiene un bloqueo motor importante y está con epidural, un flux de salina sí lo hace recuperar más rápido. Nosotros utilizamos 20. En el estudio utilizan solamente 10 pero es que ellos también hacen, es lumbar, epidural lumbar y con el mismo volumen con 10 mililitros. Pero sí se puede hacer y hay trabajos que lo respaldan. A nivel de los trastornos cognitivos encontramos mucha controversia pero al final sí sabemos que hay una disminución en los trastornos cognitivos pues operatorios a diferencia de la anestesia general. Pero en este la diferencia no es muy grande, en especial en adultos mayores, mayores de 65 años, pero la diferencia no es mucha, no podemos, pero sí hay una diferencia pero no es mucha. Aquí nuevamente otro trabajo que muestra que las, que la anestesia epidural pues es más segura para evitar un trastorno cognitivo en el postoperatorio. Pero probablemente está asociado más a que no haya ansiado usar tantos opioides ni en el intraoperatorio ni en recuperación y eso puede ser una de las razones. Esta diapositiva la mostré allá, les decía que no es lo mismo tener un paciente en respiración espontánea que en ventilación mecánica por muchas cosas. Las complicaciones respiratorias solitas yo creo que justifican para nosotros escoger una buena técnica anestésica en cirugía plástica. Yo creo que no hay ni riesgo de manipulación, de la vida aérea, de riesgo de lesiones. Nosotros somos anestesiólogos y no tenemos por qué tenerle ningún miedo a la manipulación de la vida aérea, pero sabemos que ese es nuestro poco y que no es lo mismo tener un paciente en tubado que no. El tema de las delictasias posoperatorias, 37% del estudio como más benévolo con este tipo de complicación. La lesión inducida por el ventilador, eso va muy de acuerdo pues a los tipos de ventilación que hay. Ahorita pues hacemos ventilación con protección pulmonar, de olúmenos bajitos, con un poquito de PIB y eso ha bajado mucho, pero sin embargo pues se sigue presentando. En especial en pacientes con antecedentes de enfermedades pulmonares como tabaquismo, amnueva, el sueño y el asma, la anestesia fibral pues es como mucho mejor opción en ese caso. Esta es una diapositiva donde abarco todos los factores de riesgo que encontré en un tema de atentasias posoperatorias. Lo que quiero mostrar es que todos los factores de riesgo que hay relacionados con el paciente, con la anestesia y con la mitad de esos riesgos, la anestesia epidural nos citamos más de la mitad de esos riesgos que dicen ahí para atentasias posoperatorias. Este es otro tema muy grande, este tema de la atentasias con anestesia general y los fenómenos tromboembólicos son temas casi yo diría de una sola charla. Y para poder entender pues todos esos fenómenos, yo voy a hacer como lo más grande que he estudiado, he estudiado en otras especialidades. Una de las principales razones es que no hay bloqueo motor, el sanguinoso es mucho en la presión pleural. También hace que la deambulación es más temprana y esto tiene una asociación muy fuerte, la anestesia posoperatoria que tiene poder también con esa deambulación temprana. Y algo que salió en un metanálisis del 2003 de la anestesia epidural que yo me imagino que me van a pedir que les comparta toda la bibliografía, ahí lo tengo para que lo miren. Y hay una parte que dice que la absorción de sistémica anestésico locales, ellos por sí solitos producen una disminución, esa anestésico local en el torrente sanguíneo. Porque tiene unos factores, una función, un efecto sobre el factor activo de la crinosa no tisular, sobre la alitormina 3 y sobre la agregación plaquimus-traum. Aquí les muestro, este es el gran metanálisis, el gran artículo de revisión, este es un artículo de revisión del rol de la anestesia epidural. Y ellos mencionan aquí pues el gran metanálisis que nosotros sabemos de Rogers, colaboradores, cuando nos hicieron el estudio, compararon en mucho más grande que hay, donde nos dice que la anestesia epidural versus la anestesia general calcula un 44% el riesgo de una trombosis penosa y un 55% de embolia pulmonar. Eso pues ya todos lo sabíamos. Y el otro análisis que hicieron de 22 estudios diferentes que los estudiaron, concluyeron que cuando es anestesia epidural versus anestesia general, en cirugía ortopédica el riesgo de 62 baja a 28%. Pues nuevamente con el sistema cardiovascular, los efectos de la anestesia epidural en el sistema cardiovascular le preocupan a muchos anestesiólogos, cirujanos, y afortunadamente ya está muy bien estudiado, hay trabajos de anestesia epidural alta solamente, voy a ir mostrando, hay una disminución definitivamente demostrada en el riesgo cardiovascular intraoperatorio y posoperatorio, inclusive de las arritmias, hay controversia sobre su estabilidad modinámica, sí hay cambios en muchas variables cardiovasculares en los reflejos cardíacos, pero hay unos que se afectan y otros no. Bueno, y al perder el balance entre el sistema simpático y el parasimpático, porque pues el bloqueo simpático de la epidural es importante, hay otros mecanismos reguladores que en últimas el balance es que sí hay este modelo modinámico. Esto es la hipotensión controlada, hay dos trabajos que encontré que hacían que una vez colocada la anestesia epidural, veían que inclusive en pacientes hipertensos crónicos la presión arterial siempre está muy bien controlada la diferencia de la anestesia general. Menores pérdidas sanguíneas intraoperatorias, también está muy demostrado esto en muchos estudios, en cirugías grandes, oncológicas, obstétricas. El soporte hemodinámico en un trabajo que yo estuve revisando, 2.500 pacientes, solamente se requirieron el 3% de sus pacientes al tipo de soporte. Esa deshabilitación coronaria esplánica nos preocupa a algunos, pero realmente es más una ventaja que desventaja. En especial pues que nos aumenta muy bien la precarga en este tipo de pacientes y hace que los riesgos de estas hipertensas sean menores. Aquí tengo varios estudios que les quiero compartir. Al final si quieren, yo imagino que a través del doctor Urbano todos podemos hacer una lista de los mails de todos ustedes para compartirles estos trabajos y los redicen. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la anestesia plural tóraxica en la regulación de la función cardíaca? Nuevamente altera unos parámetros, los otros no, pero al final todos los trabajos que les estoy mostrando dicen que es muy buena alternativa, inclusive en pacientes con enfermedad coronaria, en pacientes sanos, que al final se compensan unas cosas con otras. Un estudio que se hizo en pacientes bajo cirugía de arterias coronarias con anestesia fibral. Algunos pacientes despiertos y otros con anestesia combinada. Cada vez vemos más uno que la anestesia fibral torácica alta la están queriendo probar en muchos pacientes críticos por muchas razones. Pacientes hipertensos, diabéticos, con epidemia. Esto del proceso inflamatorio también quedó demostrado en los efectos de la anestesia fibral sobre el proceso inflamatorio y yo lo voy a mostrar en algunos estudios. En los efectos de la anestesia fibral y verso la anestesia general en la oxigenación de los tejidos. Varios modelos y entonces compararon cómo respondían los tejidos de acuerdo a la técnica, de acuerdo a la cirugía y definitivamente a la perfusión tisular a órganos. Es mucho mejor que la anestesia fibral. Y sobre todo cuando los pacientes quedan con un anestesia fibral. de infecciones aquí los tienen y pues en general a los órganos más importantes inclusive por aquí hay un estudio que se hizo en un trasplante de pene le dejaron a la desesperada en el postoperatorio para aumentar el flujo sanguíneo con todo el tiempo mientras estuviera la infusión entonces en el sistema inmunológico si encontramos diferencias relacionadas directamente con la anestesia epibural hay un aumento a la fagocítica la anestesia epibural no hace un cambio en la actividad fagocítica pero la anestesia a diferencia del exterior es que la empeora esa es la principal función del sistema inmunológico para prevenir una infección en el postoperatorio la anestesia epibural como les decía por lo menos no la disminuye a diferencia de la general que si produce unos cambios significativos esto de la disminución de la resistencia de la fagocítica le muestra el trabajo por el otro lado cuando hablamos de anafilaxia en anestesia nosotros todos sabemos que los los relajantes musculares son los medicamentos que nosotros usamos como anestesia como ayudante a la anestesia que más anafilaxia pues está asociado en el estudio que les mostré del artículo de revisión del 2013 de anestesia epibural en una cantidad de especialidades este es el resumen de las de lo que ellos ven a cada nivel a cada sistema cuando lo estudian estudian las variables y nos muestran por qué nos dan este resumen nos dije que que disminuye la que mejora la condición posoperatoria no mucho pero la reduce pero lo más importante es que reduce pues las complicaciones cardiovasculares pulmonares la respiración al nivel renal y la estadía en cirugía la recuperación nosotros pues obviamente durante la cirugía se nos demora mucho hay que tener pues al paciente no solo no con dolor sino que se cansa hay que hacerle una titulada una sedación titulada es una queja muy constante de ellos que los pacientes pues se aterrorizan con el hecho de sentir que van a estar despiertas uno tiene que por lo menos irse acoplando a esta idea que si sepa anestesia combinada es que damos anestesia general y damos anestesia fibral en el caso de que nosotros tengamos una lipo y además el paciente lleve una rinoplastia terminan de hacer la lipo empezamos a hacer la lipo con anestesia fibral y cuando ya vamos a hacer la rinoplastia damos anestesia general si se puede dar no va a empeorar la inestabila dinámica yo sé que todos lo saben todos hacen lo mismo damos anestesia fibral en general sin pensar que el paciente va a tener unos costos hemodinámicos muy altos por la combinación de las dos técnicas pero pues no no es así hay estudios que lo respaldan y nosotros lo sabemos manejo del dolor postoperatorio una de las mejores alternativas en el manejo del dolor postoperatorio es la analgesia fibral en la cirugía plástica la experiencia que tienen y esto pues esto son encuestas que les hacemos a ustedes aquí en Cali que son los que más anestesia fibral hacen es que realmente no se necesitan los opioides los pacientes tienen muy buena satisfacción en el manejo del dolor en esas bombas elastoméricas que nosotros usamos y no necesitan opioides al contrario en algunas ocasiones hemos encontrado que hay casas de recuperación donde traumatizan los pacientes y les dicen no se vaya a colocar eso y si vamos un poquito pero realmente no se necesitan la rápida deambulación y recuperación se obtiene con la anestesia fibral todos lo sabemos y mayor satisfacción de los pacientes tenemos muchos medicamentos para poder ser los pacientes unos mejores que otros ya la desmetomina está muy buena a muy buen precio la podemos usar si el cirujano se preocupe por eso es una muy buena alternativa se las aconsejo por otro lado pues el control de la temperatura fue otro tema que se trató cuando tratamos de compararlo con anestesia general definitivamente el paciente con anestesia fibral necesita mejores cuidados para evitar la hipotermia porque si se puede asociar con más hipotermia que la anestesia general nosotros pues volvemos y hacemos lo que está más recomendado y es que es precalentar el paciente calentar los líquidos y calentar las infusiones ahora con el tema de la pandemia del COVID-19 pues nosotros tuvimos una muy buena aceptación eso llamarán de todas partes porque pues ellos cuando ya empezaron a abrirnos las clínicas para volver a trabajar pues no encontrábamos insumos para trabajar con anestesia general y además el hecho de que tengamos el paciente con tapabocas y que no tengamos que entubarlo y que nadie quería entubar un paciente pues era mucho mejor hablar de una anestesia epidural mucho más económica pues esto hay que decirlo yo creo que tú hay que decirlo que es mucho más económica que una anestesia general en insumos en muchas cosas que no hay necesidad de hacer cambios en reanimación en todos esos algoritmos que nosotros manejamos como anestesiólogos en reanimación en reanimación en situaciones especiales no hay que hacer ningún cambio ni en las dosis ni en los tiempos para si tenemos un paciente con anestesia fibral que tampoco nos contraindica el uso de paridas de bajo peso molecular simplemente sabemos que 12 horas antes 12 horas después si el paciente tiene la analgesia y se le termina la analgesia ese día y le van a retirar el catéter pues se le retira 12 horas después y 2 horas después pues ya se le puede colocar la siguiente dosis que si está asociado no a dolor crónico en la espalda que no que es que no me coloque la epidural que me queda oliendo en la espalda eso ya también está desmitificado este es un estudio de 300 pacientes que tuvieron dolor estas lo tuvieron pero cuando se fueron a mirar por qué tenían el dolor descartaron que la anestesia hubiera sido la causante y siempre encontraron algo más y es un estudio con bastantes pacientes que nos dice mucho eso esto pues son los estudios que les encontré pues en que no hay necesidad de hacer ningún cambio en los algoritmos de reanimación este primer artículo que ven de la vasopresina versus la pinefina sabemos que la vasopresina pues cada vez como que la sacamos más de los algoritmos pero nos mostraba una respuesta está muy similar en el paciente que está bajo anestesia epidural y al que está con anestesia general o al que simplemente llegó por otra razón obviamente pues todos sabemos los riesgos de la anestesia epidural uno es una inyección sobre aracnoidea obviamente atravesamos la dura madre de una manera puede ser advertida o inadvertida hay reportes de los dos casos si es advertida pues nosotros vemos obviamente la salida de líquidos al aracido y nos extrañaremos una cefalea de pospunción pero si es inadvertida hay reportes de que no se advirtió y se aplicó la dosis por la jeringa con las consecuencias múltiples que puede llegar a tener eso y la inyección vascular pues con la si es vascular pues el anestesico local se va por el torrente sanguíneo tenemos una intoxicación por anestesico local eso es un tema grande que sería muy bueno hablar y mejores formas de manejarla la cefalea pospunción en las encuestas que le hicimos ustedes supieron que esa es la mayor no les podía colocar que dos porque entonces perdemos el valor de cuál es la que más la hipotermia asociada o no porque la hipotermia es más asociada que el paciente está expuesto mucho tiempo en este tipo de cirugía pero pues la epidural pues le ayuda un poquito más entonces hay que ser más cuidadosos un problema grande que no este no es un problema de la anestesia epidural como tal como uno de sus pies pero como nosotros seamos nuestros pacientes a veces la mayor carreras que nosotros tenemos en el procedimiento es esto del tema de la epoxa por sobre la sedación también se recorregó información con muchos de ustedes aquí en Cali y esto responde a varias cosas primero si la anestesia epidural no está bloqueando todas las metámeras si nosotros no tenemos un buen nivel en cualquier parte empezamos pues empieza el paciente a quejarse y nosotros queremos empezar como a dejar tranquilo el paciente colocándole y colocándole y colocándole cosas un colega nuestro le va a robar una frase que decía volvemos una anestesia general sin tubo una mala técnica epidural si nosotros no tenemos una buena anestesia epidural terminamos dando una anestesia general sin tubo y eso se viene con complicaciones un artículo publicado por la revista colombiana de anestesiología que parece que pasó también por la revista colombiana de ciba plástica hablaba de que unos investigadores encontraron que había algunos pacientes que tenían silicona líquida justo donde nosotros vamos a colocar la anestesia epidural lo que la convierte en una contraindicación absoluta la razón espesora este más o menos es un resumen de todo lo que les he dicho aquí manejamos todas las variables posibles que nosotros podamos tener con las dos técnicas pues voy y les repito es una técnica al alcance de todos los trabajadores lo demuestran no hay que tener un talento especial no hay cosas que no tenemos por qué tener en cuenta que nos quitamos esos problemas de oxima esta demanda les digo que lo que más demandan en Estados Unidos a los anestesiólogos es por el awareness que es el despertar intraoperatorio sabemos que tenemos una estamos ante una técnica muy segura para nuestros pacientes tenemos que es que es demostrarlo y nosotros pues estamos haciendo un estudio recogiendo mucha información algunos más que otros pero pues estamos más o menos les comparto más o menos esta diapositiva en la que tengo la información de estos últimos 10 años hemos recogido la información de los últimos 10 años de estos pacientes desafortunadamente los que ven con rayitas entre un virus a robarnos la información entonces preferimos dejar los espacios en blanco pero aquí van 2.498 pacientes estamos esperando a ver si la sociedad colombiana a través de la sociedad del valle de aquí en la valle de anestesia pues entramos a desarrollar este este trabajo muchas gracias si tienen alguna pregunta gracias Muchísimas gracias, doctor Díaz. Qué pena tenía el micrófono cerrado. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia de estos 18 años en cirugía plástica. Si me permites, pues voy a leer unas de las preguntas que ya tenemos en el chat. Y bueno, pues obviamente tenemos varias, varias preguntas con respecto a la técnica. Y la primera pregunta es si hay ruptura de la, si hay punción inadvertida a la dura o advertida a la dura. ¿Cuál es el procedimiento, el proceso que tú haces? El, la, lo que yo hago casi con todos los pacientes es que yo no le doy ningún problema a colocar un buen volumen en los pacientes para tratar de no colocar dosis de refuerzo. Entonces, como les dije ahorita, hacemos una punción entre 3, 4 y una en el 1 y el 2. En una coquita, en la coquita donde normalmente te colocan en la conductiva, pues que viene en el equipo. Hago la mezcla de tres ampollas de bumbines con 30 centímetros de solución salina. Y les coloco 20 centímetros arriba y 40 abajo. Para no confundirme, cuando voy abriendo las ampollas de pac, pues las dejo a un lado para que yo pueda estar confirmando que fue la dilución que hice. ¿Cuánto fue que saqué? ¿De dónde lo saqué? No utilizo opioides, nunca he visto la necesidad. En estos años solamente hemos tenido un paciente que hizo una vejiga miogénica. Pero pues sabemos que hay muchos otros casos en los que por usar opioides, pues se hace un mayor número de vejigas miogénicas. Ok. Y la otra pregunta es si hay ruptura en la dura. Hacer ruptura en la dura madre, no les puedo dar una definitiva porque hay dos cosas que podría uno hacerse. Definitivamente, hacer un parche profiláctico, pues ningún trabajo lo recomienda. El más pesimista de todos decía que era un 70% de posibilidades en las pacientes mujeres jóvenes. Porque voy a hablar de las peores estadísticas que pueden haber. Pero si nosotros sabemos que la peor estadística que puede haber de 70% de mujeres jóvenes, pues también tenemos un 30% de posibilidades que no lo haga. Yo espero si lo hace, se lo coloco. Pero si no hace la cefalea de pospulsión, que he tenido que no la hace, pues no le coloco nada. El manejo de la cefalea de pospulsión, pues han habido ciertas alternativas al parche. Algunas salen prometiendo mucho, pero al final sale otro estudio diciendo que no era como lo decíamos. Hay algunos que inclusive utilizaban dexametasona o colocaban el parche profiláctico. Pero ninguna de esas técnicas funcionó diferente y siendo más segura que esperar a que lo haga y hacerle el parche al paciente. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues nuevamente están preguntando, creo que hubo un tema, se estuvo entrecortando la señal. Y están nuevamente preguntando con respecto a las dosis que utilizas y en qué sitios colocas los dos catéteres. Cuando hice la encuesta a todos los anestesiólogos, la mayoría pues hacemos algo parecido. Yo no puedo decir que una sola punción sea mala, que dos sean mejores o que tres sean mejores. Revisando el tema de la anatomía y de un trabajo que hay de los australianos que hicieron subir el anestésico o una solución marcada con radiosótopos por T6. Ellos nos mostraban que hay una alteración anatómica. Bueno, hay una en la anatomía del prexorachial cuando pasa por el canal vertebral, pues él se ensancha ahí para formar. De ahí salen todas esas raíces que van y forman el prexorachial. Eso es una barrera anatómica importante para subir el anestésico local con una sola punción. Hay estudios también, hay un estudio muy bueno, muy grande, como con 200 pacientes, que si hay que dejar en 10 centímetros para evitar cualquier lesión. Centímetros o aplicaciones. Nos aconseja cuando usted hace una punción, pues usted tiene un riesgo. Cuando hace dos punciones tiene dos riesgos y cuando tiene tres punciones, pues tiene tres riesgos. Yo hago dos punciones porque veo que son necesarias y hacer tres no lo he encontrado. Pues creo que con estas dos punciones he logrado cubrir desde ese tres hacia abajo y que no hay ningún problema con que el paciente después en alguna metámena empiece a quejarse y yo empezara a tratar de compensar eso con una anestesia general sin tubo. Entonces, si una de las ventajas, yo sé que todos tenemos este problema y es que pues una de las ventajas de la anestesia espiritual es que no ha bloqueo motor. Pero por otro lado, todos sabemos que esas pacientes como medio se empiezan a mover en cirugía y no se dejan operar y se van a subir las piernas, a doblar las rodillas, el cirujano le empieza a mirar a uno como ganas de matarlo. Entonces, he encontrado que a veces diluir una ampolla de bupivacaína racémica, la bupiroc al 0,5%, en esas tres, o sea, tres ampollas de bupinés, una de bupiroc, buscando ese bloqueo motor, pero lo hago en una sola mezcla. A mí no me interesa el bloqueo motor en la torácica alta, pero hago una sola mezcla para no dejar toda en la mezcla de abajo, 20 centímetros de agua. Esa dilución me da seis horas. El bloqueo motor no es completo, sigue habiendo actividad muscular que me garantice un buen retorno venoso, pero por lo menos me quita el problema de tanta modera de los pacientes. No creo que se pierda. Hay que demostrar muchas cosas, obviamente. Hay cosas que yo estoy diciendo acá, que están demostradas y otras cosas que nosotros tenemos que entrar a demostrar. Para nosotros es muy fácil de entenderlas porque todos hacemos lo mismo, pero en otro grupo de anestesiólogos, inclusive aquí en Colombia, eso no es fácil de explicar. Yo creo que hacer una función en T3, T4, 20 mililitros de esa solución. L1, L2, 40 mililitros de esa solución. Te dan seis horas sin necesidad de poderte poner refuerzos y el refuerzo definitivamente sí está asociado con mayor instabilidad modinámica y con mayores tiempos de recuperación. Y cuando terminas tu cirugía, el paciente se te pasa solo de camilla. Tenemos videos bastantes de pacientes que se pasan solos de su camilla y todos lo sabemos. Entonces yo pienso que esa es una buena técnica sin decir que por esa ilusión. Este tema no es cuál mezcla es mejor que otra. Usted utiliza la mezcla que usted está acostumbrado y que le va mejor. Yo le estoy contando por qué uso la que yo uso, pero no quiere decir que la una tenga más ventajas que la otra, la mezcla, la mezcla que la que usted hace. Eso no es así. Ok, muchísimas gracias. Pues nuevamente hay varias preguntas con respecto a, en el caso de la punción de la dura madre, si dejas el catéter o una vez te has dado cuenta de que se rompe la dura, ¿dejas el catéter o lo retiras? No, sería buenísimo dejar el catéter. Sí, sí. Hay, hay, hay un trabajo mostrando que cuando estamos haciendo despegando a la, la perforación, esos pueden embarazadas. Dejan el catéter, que el catéter, pues esa reacción inflamatoria sellaba el, el, la perforación y te daba mucho menos incidencia de eso, ¿dejan la función? después salió uno mostrando que si lo dejabas reacción ahí local pero en el momento que tú colocabas la dosis así se hace que se pierda el líquido cefalorreactivo que es la causante de la suspensión, yo si dejo el catéter esperando que haya algún tipo de reacción ahí me ayude un poquito he escuchado con muchas versiones de que si se puede colocar el parche a través del mismo catéter y si hay muchos que lo hacemos, yo lo he hecho una vez lo intenté hacer con una paciente y el resultado fue bueno pero todas esas cosas hay que entrar a demostrarlas o pensar los riesgos y beneficios de lo que estamos haciendo recuerden que la sangre en el espacio espiritual es un caldo de cultivo muy peligroso y nosotros tenemos que tener unas muy buenas técnicas para eso pero si hay una hay una perforación yo diría que hay ya personas que le trabajaron mucho a eso y te están aconsejando que no te pongas a hacer partes profilácticas porque las complicaciones pueden llegar a ser mucho mayores perfecto, muchas gracias bueno, voy a leerte una pregunta que hay en el chat que dice que hay estudios que refieren vasoplegia del plejo venoso pélvico con el consecuente aumento de la éxtasis venosa en la zona y por ende aumento de trombos situación que más o menos pasa con la anestesia general ¿qué opinión te merece o qué has visto con respecto a la incidencia de trombosis venosa o trombolismo pulmonar? bueno, en el tema de trombosis venosa y trombolismo pulmonar como yo les decía, hay un metanálisis muy bien hecho, muy bien publicado desde hace varios años que nos cambió el concepto de la anestesia fibral pero está más que demostrado y no es un solo trabajo, son varios yo creo que lo que más tenemos nosotros con qué trabajar que nos han dado muy buenas herramientas cuando yo empecé a trabajar teníamos poquitas herramientas y hablar de doble punción era como que le daba pena a uno porque no tenía como muchas herramientas ahora sí las tenemos tenemos muchos trabajos que han hecho muchas personas muy bien hechos en Europa, en Estados Unidos, en Japón he encontrado de muchas partes y el riesgo disminuye un 44% respecto a la anestesia general y tomaron pacientes de todos los grupos, de todas las especialidades de todas las enfermedades, manejaron unas variables de esas que son muy difíciles de manejar y demostraron eso y la cirugía de pelvis que es la que más asociada está con riesgo de trombosis venosa y subsecuente trombolismo pulmonar también cayó en el mismo porcentaje del 44% si hay una vasodilatación obviamente por el bloqueo simpático pero recuerden que nosotros no tenemos solamente mecanismos neuronales sino hormonales y todas estas cosas se van compensando en el cuerpo podríamos dar una sola charla de los efectos cardiovasculares a nivel del sistema inmunológico en la reología sanguínea estudios donde nos muestran los cambios propios de la anestesia epidural sobre la reología sanguínea y cómo no solo por la vasodilatación producto del bloqueo simpático se produce una mejoría en las características sanguíneas que hacen que mejoremos la prevención de la trombosis venosa lo último que encontré fue esa absorción lenta que se hace desde el espacio epidural al espacio sanguíneo el anestésico local ahí tiene tres efectos sobre el sistema y esos efectos son protectores o sea que yo creo que eso está muy bien demostrado y creo que al contrario en cualquier nivel que coloquemos la anestesia epidural tiene mucho menos riesgo de trombosis venosa y de trombismo pulmonar que la anestesia general Perfecto, gracias Una pregunta con respecto a la sedación que hace un anestesiólogo y es que si cuando se da a los pacientes con dexmedetomidina ¿no tendrías más problema por un mayor bloqueo simpático? Realmente no No, porque pues la desmedetomidina nosotros sabemos que funciona pues bueno, en el sustancia P y tenemos el efecto que nosotros conocemos de la sedación consciente a la desmedetomidina se nos convirtió, no en todos los pacientes si a mí me preguntan yo diría que solo con midazolamifentanil nosotros hacemos estudiadas de seis horas vamos titulándola, vamos colocándola el que usa la ketamina bienvenida la ketamina es excelente medicamento para manejo del dolor postoperatorio inclusive muchos estudios que la muestran inclusive antes de la incisión pero con la desmedetomidina no he encontrado ninguna ningún trabajo que diga que puede llegar a teóricamente a a empeorar el bloqueo simpático o empeorarlo o no a hacerlo pues más grande pero pero y a nivel clínico pues tampoco yo creo que vamos a encontrar ningún estudio por ahora pero pues sería bueno tener pues en cuenta eso pues ya que sabemos que también trabaja ahí la desmedetomidina muy buena opción yo creo que ya muchos trabajamos con ella yo realmente no la utilizo en todos los pacientes con midazolamifentanil porque es que termina bajas dosis y con eso vamos llevando al paciente yo creo que muy bien durante la cirugía otra cosa es que recuerden que los cambios de posición que nosotros le hacemos a los pacientes cuando están boca abajo pues la sedación en ese momento va a ser lo menos posible si si nos toca colocar una sedación con el paciente boca abajo pues tenemos mucha precaución en ese momento perfecto gracias bueno y te voy a hacer las últimas dos preguntitas una vez con respecto a los líquidos endovenosos que como utilizas los líquidos endovenosos durante la cirugía plástica y la segunda si tienes experiencia con pues la técnica subaracnoidea y la utilización de morfina únicamente en procedimientos quirúrgicos cortos en cirugía plástica bueno no hasta ahora nunca he puesto una anestesia raquida en cirugía plástica por supuesto que el procedimiento sea corto pienso que si es corto más bien yo puedo jugar con las diluciones de la epidural en otro tipo de cirugías obviamente sí en la cirugía ginecológica me encanta usar la morfina raquidia por el manejo del dolor consoperatorio sé que es muy buena la anestesia raquidia como tal tiene mucha similitud en algunos aspectos con la anestesia epidural pero hay otros que no y yo diría que la mayoría de los aspectos que hacen que la técnica conductiva epidural sea mejor opción que otras es no las tiene la anestesia raquidia las tiene la epidural pero no la raquidia bueno y otra cosa en los líquidos ese tema es sí que encuentra uno controversia cuál cómo manejar los líquidos endovenosos en cirugía y no solo en cirugía plástica eso encuentra uno de todo por todos lados que si se debe hidratar o no hidratar los pacientes en la pregunta que yo les coloqué a ustedes ustedes contestan casi todos entre 500 y 1000 por lo menos todos los estudios que encontré de los efectos cardiovasculares de la anestesia epidural torácica alta algunos dicen que disminuyen todos los parámetros cardíacos que se están midiendo de una manera invasiva y no invasiva pero resulta que la obtención de esos resultados ellos mismos reconocen que se pueden sesgar ahí porque todos hidrataron previamente el paciente pero en ninguna parte te dicen cuánto les colocaron en el que en el artículo que les mostré sobre los pacientes que ya inclusive están seleccionados para cirugía de arterias coronarias y les hacen un test en pacientes voluntarios de anestesia epidural torácica alta ellos nos dicen ahí que todos los parámetros los cardíacos bajaron entonces te dicen que los reflejos se disminuyeron y que el notopismo el cronotopismo la frecuencia cardíaca la fuerza de contracción por ponerlo así pero al final te colocan que cuando hidrataron esos pacientes todos esos alteraciones llegaron casi a su normalidad y que no fueron clínicamente relevantes con cuánto hidrataron no dicen no dicen yo no les puedo dar un consejo yo si hidrato muy bien los pacientes les coloco mil antes de una epidural entiendo que hay trabajo sobre el manejo preventivo de la hipotensión con vasoactivos y no con volumen pero son por los dos lados hay quienes te recomiendan el preventivo con vasoactivo y el preventivo con líquidos pero el paciente está llegando en ayuno o una vasodilatación completa un bloqueo simpático me parece que es apenas lógico hidratarlo adecuadamente no tenerle miedo a los líquidos endovenosos nosotros no nos podemos comparar con los que dan anestesia general nosotros algún día tuvimos una una charla que dimos de frente a frente pues defendiendo cada quien la anestesia general la anestesia peural si algunos estuvieron ahí nosotros estuvimos con el doctor que es el que más habla de anestesia general en cirugía plástica y dice que la de nosotros es un riesgo entonces cuando comparamos todos esos ítems le mostrábamos que nosotros no podemos estar restringiendo los líquidos endovenosos de la manera que él nos aconseja sería sería meternos en el problema de manejarle la hemodinamia toda la cirugía al paciente hidratemos el paciente y si pues necesita algún soporte pues cuál es el problema pues lo soportamos y listo perfecto doctor Díaz pues muchísimas gracias nuevamente por tu exposición por tu excelente posición por tu tiempo y pues contarnos toda tu experiencia en este tema tan controvertido y a todos pues muchísimas gracias por haber participado nuevamente de este espacio académico recordarles pues que las charlas han quedado grabadas las pueden visitar en la página www.sarlbac.com.com y desearles a todos una muy buena noche y nos esperamos en el próximo webinar muchísimas gracias doctor Díaz bueno bueno muchas gracias a todos espero que les haya gustado y pues si tienen alguna duda si sea en el futuro con mucho gusto y ojalá poder desarrollar muchas cosas con esta porque se trata de aprender todos de todos y si vamos a hacer un estudio de anestesia fibral en Cali que es la ciudad obligada a hacer el estudio pues ese tema de comparar por pares en el método científico pues es importante llegar al momento en que nosotros una vez demostremos las cosas pues ya no vamos a poder decir necesariamente que es que a mí me da bien con algo sino que si a nosotros ya nos están diciendo que la embarazada es mejor dar la anestesia conductiva que general por algo pues entonces yo creo que todos tenemos la capacidad de manejar todas las técnicas anestésicas que hay y seleccionarla de acuerdo al paciente que vamos a hacer muchas gracias y cualquier cosa estamos pendientes perfecto muchísimas gracias doctor bueno Mauricio gracias a vos ok que estén muy bien bueno hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego